Tengo mucho cariño a la estancera de Vallecas porque además el oído de la iglesia era un ser de otro planeta. Yo tenía 15 años y cumplía 16 en el rodaje y Emma Penella, un ser que amé durante toda la vida, Emma Penella me hizo una fiesta tan bonita de cumpleaños, sorpresa, que no se me olvidará nunca. Era cuando se rodaban las películas en cinearte, en plató. Y era un sueño. Trini, amantes. Esta secuencia final, me arrancaré los ojos y las piernas hasta no ser más que una ruina a tus pies para que sientas lástima de Trini y eso no te deje vivir de Trini, que solo quería cuidarte, darte hijos. Más o menos. Bueno, nevó, nevó mucho, pero esta secuencia necesitábamos lluvia. Entonces había un garaje, pero el típico garaje contrachapado y tal, ahí en la plaza, al lado de un portalito. No se podía rodar, era imposible en la calle, nos íbamos a empapar. Entonces lo hicimos en el garaje, pero sonaba tanto la lluvia con el contrachapado que yo lo hice de verdad, todo se hizo de verdad, llorando, las lágrimas mezcladas con lluvia, pero hubo que doblar la secuencia entera. Y yo me acuerdo que en el doblaje yo lloré, 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 me metí en situación para que la voz saliera real de aquí. Belle Epoque, contarte de Belle Epoque. No cuento cosas porque no se pueden contar de esta noche de rodaje. Esto era un juego, un juego real para todos y encima tocó disfrazarse. Y mira Penélope de Conguito y yo pues con la mantilla, dándole cortes al pobre Gabino Diego, que lo único que quería era casarse conmigo. Pues esta es una película que no solo nos dio el Oscar, a la mejor película de habla, no inglesa, sino que nos dio la oportunidad de vivir tres meses de nuestra vida que no olvidaremos nunca ninguno de las que hicimos. Habremos vivido otras experiencias mejores y peores como esa, te aseguro que ninguna. Huevos de oro, madre mía de mi vida. Vigas Luna, yo es una de las personas que más he querido que hasta los últimos días de su vida he tenido relación con él. Yo me acuerdo que me daba mucho corte porque yo siempre he sido en Petitona desde pequeña y tal, y ahí tenía los pechos, pues en fin, ya no estaban en su sitio. Y entonces yo me inventé una cosa y era, mira, yo nunca me voy a quitar el sujetador. Vigas, yo hago así y hago, ¿sabes? Entonces, pues así es que era ideal el pecho. Y entonces lo que hacemos, pero yo te enseño la parte de abajo, yo no hay ningún problema. Entonces, ¿en serio? Bueno, pues me lo compró. El personaje era durísimo y tremendo todo lo que le pasaba, pero era muy divertido porque cuando veías ese barden cada vez que venía ahí, y entonces me tenía que comer abajo, me tenía que coger aquí, no sé cuántos, pero los pechos siempre debajo de un sujetador ahí enganchados. Era una cosa. La buena estrella fue mi padre en el cine, la persona que yo más he querido, mi amigo del alma, mi hermano mayor, todo fue Ricardo Franco, fue con el que yo hice mi primera película con 13 años. Perdón. No puedo hablar de la buena estrella. Mi emoción. Le echo mucho de menos. Mucho. Solo hay dos personas en mi vida a las que realmente echo de menos, es a mi abuela y a él. Bueno, perdón. Y tu mamá también. Fue la película por la que se me conoció en todas partes, ¿vale? Internacionalmente hablando, es una película que estuvo en los Lobos de Oro, en los Oscars, que vio todo el mundo, fue como esa película de cine independiente, Indy, que el mundo entero adoró. Descubrí a ese ser llamado Alfonso Cuarón, que tiene un talento improbo, que estas dos criaturas maravillosas, fue un rodaje tan feliz, tan durísimo, porque fue durísimo, porque fue una road movie durante cuatro meses en México, por sitios que ni los propios mexicanos conocen, y fue una de las experiencias más bonitas de toda mi vida. ¡Uy, Dios mío! El laberinto del fauno. Fue un antes y un después real en mi carrera. Yo después de Y tu mamá también, curiosamente, después de lo que pasó y de la apoteosis con esa película y del éxito, estuve dos años y medio sin hacer una película. Me empezaron a llamar mucho de Estados Unidos, a raíz de Y tu mamá, pero yo, entre que no tengo esa ambición, o llámalo cobardía, o llámalo X, y los papeles eran los típicos, como de espada, no sé qué, heroína, tal, tal, latina, tal, como que no me veía. Y de repente me llegó el gordo con El laberinto del fauno. Entonces le debo tanto, le quiero tanto, y este es un personaje. Para mí es la heroína, la heroína mayor que yo he hecho en toda mi carrera. ¡Oh, madre mía! Tetro. Pues de repente va un día y te llamo Francis Ford Coppola. Y yo le conocí en los Oscars con El laberinto del fauno, y entonces me dijo que quería hablar conmigo, que a Alfonso Cuarón le había pasado mi contacto, y que él no sabía que la misma chica de... y tu mamá también, era la del laberinto del fauno. Y que Alfonso le dijo, no, no, si es que es la misma actriz. Yo solo pensaba, cuando vuelvo y le cuente a mis amigos y a la gente que he estado cuatro días con Coppola, pasándome lo fenomenal, bailando, bebiendo, de excursiones, digo, pues eso es lo que me llevo. Y fue una experiencia, la experiencia que más fuerte me ha hecho en mi vida. Con él fue increíble, increíble. Él me protegió, me ayudó, seguimos en contacto, nos escribimos mails. Él siempre, yo, como no molesto jamás, es el primero que de repente, porque si un día aparece un mail suyo. Yo creo que es de los personajes que más he agradecido y que más me ha gustado hacer en mi vida, que es la madrastra de Blancanieves. Las cosas del cine, mi primer día de rodaje fue mi final en la película y mi muerte. Pablo, Berger, el director, es una persona que piensa en mí como no piensa nadie. Piensa en mí para hacer personajes que nunca ningún director me hubiera dado. Y él de repente me da la madrastra de Blancanieves y luego me da el personaje de Abracadabra, que dices, ¿qué tendrá que ver? Entonces, cree que soy capaz de hacer cualquier cosa. Y claro, le amo por eso, porque entonces yo a él le doy lo que me pida. Con él me tiro a la piscina con los ojos cerrados. Me encanta una secuencia en la que Aura, la loca, está en el karaoke cantando y se acerca borracha. Yo estoy de la barra tomando ahí mi tequila y mi cerveza. Esto es una cosa que se lo copié a un amigo que le gusta un poquito el drinking. Y entonces le gusta mezclar las dos cositas, el frescor de la cerveza y la intensidad del tequila. Y entonces ella se acerca y empieza así como a decir, bueno, es que es mi cumpleaños, que no me has felicitado y tal, y empieza a enseñarme fotos de sus hijos porque sí. Y entonces yo le doy ese corte, decir, pero vamos a ver, yo te he pedido que me enseñes fotos de tus hijos. O sea, ¿por qué la manía de todo el mundo con lo mismo tal?